Esto es un bosque autóctono Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simónica con Mosca Estamos acá con Juan Cuejona Venimos a la región de los ríos a pescar Aquí la temporada ya partió Para la pesca de cruchas Porque es la región de la Araucanía Se puede pescar pero salmones Así que venimos a explorar un río Y vamos a ver cómo nos va Les voy mostrando en el camino Así que no se pierdan en este video Bueno, pescando este río para despedirme de la región de la Araucanía Aunque estamos en los ríos Y es muy probable que vuelva a venir Especialmente para practicar si es que va a haber campeonato No les voy a decir cómo estoy Pero los que saben Gracias por el silencio Estoy con los amigos de Chile Pesca Mosca Ellos hacen salidas guiadas Y si están interesados y son de la zona pueden coordinar con ellos O conmigo desde Puerto Montt Comentarles que Juan Cortís también está grabando este video log Así que voy a dejar un link acá en la descripción del video A su canal para que lo miren desde otra perspectiva Estamos caminando al río Por un bosque de eucaliptus Gracias a los que nos dejaron pasar Ya estaremos con algunas tomadas en el río Si se fijan no es un río muy grande Hay que organizarse bien para repartir los tramos del río Que uno quiere pescar Pero ya estamos cruzando para poder ir a pescar río arriba Dado que nos topamos con otros colegas mosqueros Y no queremos molestar Así que para no invadir su espacio Vamos a repetir caminar un poco más Partimos inaugurando la nueva Nymph Maniac Porque si debo reconocer que me la volví a comprar Tengo una bonita trucha No quiero perder la atención Me parece que es un arco iris Que no me ha querido saltar Espero que se vea en cámara Ya tengo bien tomada Pero justo en la punta superior del labio Así que si tiene la tensión Puedo perder la trucha Qué manera de inaugurar la Nymph Maniac Bueno, y los bototos de vadeo también Está muy grande Vamos a sacarle el anzuelo primero Mantenerla debajo del agua con el chinguillo Voy a tratar de medirla Según yo, 50 Vamos a liberar Viste que yo le hago al revés La red de abajo y arriba la pesa en steel Claro, si al final son técnicas de cada uno Y la de arriba la tengo con bola de bronce Como está el agua muy quieta Y la chuntea Muy bien Bueno, acá también está Bueno, acá también está Bueno, acá también está Sacando el escudo a su caña La caña que está usando él Es una XO de grafeno La ventaja del grafeno Es que se consiguen cañas más livianas Y por lo tanto La suya es de 11,4 Y puede los tiros más largos Como en este lugar En donde es una ventaja Un buen estreno de la caña Tenemos otra ducha al extremo Nuevamente la red Dart Haciendo de las suyas Asumo que es un arco iris La caña maneja muy bien Los cabeceos de la trucha Estoy esperando que se canse un poco Esta no es tan grande como la anterior Pero no deja de ser importante Ahí viene Con la guada Ahí está Vamos a sacarle Bien clavada Eso es lo bueno De la moscas sin rebaba Vamos a mojarnos la mano Para levantarla Para que la puedan ver Tengo una herida Y esta midió 35 centímetros Si se fijan la herida ahí Puede ser de un pájaro operador La vamos a liberar El combo que estoy usando Es la red Dart abajo Y arriba Una pesantel Pero con bola de bronce La de abajo es de Tunsteno Y me da el peso adecuado Para venir tensado Pero sin andar arrastrando las moscas En aguasquetas como esta Juanjo y Jonas también han sacado Sus turchas río a río Vamos a seguir aprovechando Esta maravillosa jornada Hay una eclosión De pequeñas mosquitas Solamente son midges Y también hay moscas más grandes Que son midflies Por lo tanto La elección de la pesantel Hace sentido Esta vez fue Pesantel 30 centímetros Pero muy vigorosa La flecha de acá Disculpenme el brazo Lo saqué ahí El cambio de color Ahí viste Me piqué Las broncas Si Pura yo he pescado Pura escogida ¡Gordita! ¡Gordita! Casi los 40 Y aquí Donde el agua No llega ni a la rodilla Ha estado muy buena la pesca Muy contento de haber comprado De nuevo la Nymph Maniac Pucha la caña rica Hoy día me ha dado mucha satisfacción Esta está buena Otra escogida Me alejue Bueno, acabo de cortar No he grabado todas las capturas Pero sí quería detenerme Para mostrar que Acabo de cortar Y lo que estoy haciendo es Atando un pedazo de fluorocarbono De un metro veinte aproximadamente Porque perdí Las dos moscas Y quedó Muy corto Desde la anilla Microluvo O lo que sea Entonces Volví a tirar un metro veinte Y aquí voy a aplicar El ramal Que les mostré Voy a dejar un link En la descripción del video Cómo hacerlo Pero Se llega hasta el final Se dejan aproximadamente 50 centímetros Un poco menos Bueno, va a depender Cómo lo armen Vean ese video Soltarina Toda de 30 centímetros Libera tus capturas Libera tus capturas Toda de 30 centímetros Por fin mi primer afario, estaba entretenida en la jornada, ahí está, un afario de casi 30 centímetros. Bueno, ya nos vamos regresando, espero que este pequeño vídeo de Locke les haya gustado. La jornada está muy buena, así que estén atentos a varias sorpresas en el canal, lamentablemente las sorpresas que les tenía para octubre no resultó, pero espero que las otras que hayas preparadas sí resulten, así que que estén muy bien, si les gustó este vídeo denle un like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Muy bien que empezó el simónuca, el hueón dijo, vayan ustedes adelante nomás. Sí, ahí, ahí, yo me tiro ahí al bocito. Yo me quedo en el agua paradita. Bueno. ¿Esta es la vez qué? La Red Dart. La Red Dart. ¿Viste?